hola a todos bienvenidos a esta sesión como les había comentado este es el tema pendiente que teníamos para las personas que se conectan normalmente los sábados y que bueno el sábado pasado no pudimos tener sesión porque pues bueno fue festivo no pero les dejo esta grabación para que puedan revisar el tema ok hello and welcome everybody as you know this session will be recorded as it is the topic that we supposed to be seeing last Saturday but well it was a holiday so we were not able to check this information I will share my screen voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con el tema so vamos a ver este tema verbs followed by a noun or another verb we are going to check this topic verbs followed by a noun or another verb okay I will share in full screen this is supposed to be session seven se supone que esta es nuestra sesión número siete y vamos a comenzar we are going to start well in English we use particular verbs that help us express our feelings and thoughts these verbs can show what we like what we dislike what we wish for and what we need and what we believe ok pues bueno en inglés nos vamos a encontrar ciertos verbos que nos van a ayudar a expresar ciertas cosas no que pueden ser nuestros pensamientos nuestros sentimientos que nos gusta que no nos gusta que deseamos alguna necesidad e incluso creencias particulares que tengamos cada uno de nosotros estos verbos particularmente dentro de una oración van a jugar el papel de verbo principal y vamos a encontrarnos dos casos we are going to find two different scenarios para estos verbos en particular estos verbos pueden estar seguidos de otro verbo que ahorita vamos a revisar los dos casos de que estén seguidos de verbo o seguidos de un sustantivo ok entonces es importante que revisemos cuáles son estos verbos que también ahorita los vamos a ver para que ustedes puedan identificar cuándo se trata de un verbo principal y cuál sería el verbo que lo está acompañando en caso de que sea únicamente un verbo que lo acompaña recuerden que dentro de las oraciones siempre vamos a tener un verbo principal y el complemento de nuestras oraciones en este caso nuestro complemento de oraciones podemos encontrar cosas que están seguidos pues de otro verbo no tal como les acabo de comentar y dentro de esta situación de que nuestros verbos principales estén seguidos de otro verbo vamos a tener particularmente dos tipos de verbo que vamos a encontrar ok y que vamos a ver a continuación déjenme mover un poquito esto más bien quitarlo ok como les mencionaba vamos a encontrar estos verbos los verbos que van a expresar nuestras ideas nuestros pensamientos nuestros deseos esos van a ser nuestros verbos principales y ahorita más adelante los vamos a ver ok vamos a encontrar dos tipos de verbos que van a acompañar a nuestro verbo principal ok we are going to check two different kind of verbs which be following our main verb which are the ones that I mentioned and that we are going to check lately ok these verbs can be followed by another verb or by a noun estos verbos pueden estar acompañados de otro verbo o de un sustantivo como lo acabamos de mencionar ok en el caso particular de los verbos in the particular verb in the particular case sorry of verbs we are going to see two different ways of identifying these verbs ok vamos a encontrar dos formas de identificar estos verbos la primera vamos a encontrarnos verbos en infinitivo the first one we are going to see its verbs in infinitive form ok los verbos en infinitivo nos refieren a situaciones en particular cuando son cosas que nosotros nombramos de forma particular es lo que nos va a indicar que estamos viendo un verbo en infinitivo ok por ejemplo vamos a este ejemplo we are going to check this example I love to watch this movie ok aquí encontramos que nuestro primer verbo bueno nuestro verbo principal es love porque es el que está expresando nuestro sentimiento que nos gusta o que no nos gusta o podría ser alguna creencia o podría ser alguna necesidad en este caso tenemos love como verbo principal pero está acompañado de un verbo en infinitivo que en este caso sería to watch ok y lo vamos a identificar por dos cosas la primera todos los verbos en infinitivo inician con la palabra to siempre lo van a encontrar como to watch to run to play to read to jump y todos los demás verbos siempre los van a encontrar con la palabra to y ustedes es el primer indicativo de que es un verbo en infinitivo ok y en la otra parte que vamos a identificar es que nos van a referir como lo dice aquí it is used to refer to a particular moment or situation nos va a referir a un momento en particular o a una situación en particular aquí lo podemos ver I love to watch this movie estamos hablando particularmente de una película ok de un momento en particular y es por eso que vamos a usar el verbo en infinitivo y una situación o un momento en particular ok este es el primer tipo de verbo que vamos a encontrar que va a acompañar a nuestros verbos principales ok vamos con el segundo tipo de verbo ok let's check the second type of verb which is verb in gerund form ok este segundo tipo es un verbo en gerundio it is used to refer to situations in general routinely and habitually events ok en este caso los verbos en gerundio siempre nos vamos a referir para situaciones habituales para situaciones que se repiten que se vuelven una rutina y ese tipo de situaciones situaciones en general cuando no hablamos de cosas en particulares a diferencia de este infinitivo que si tenemos que tomar en cuenta que son situaciones o momentos en particulares con los verbos en gerundio ocurre lo contrario aquí vamos a encontrar verbos que nos van a indicar situaciones generales o rutinas principalmente ¿no? y vamos al ejemplo aquí lo primero que vamos a identificar como siempre va a ser nuestro verbo principal que en este caso vuelve a ser love que es el mismo que tenemos en el ejemplo anterior que es el que nos va a expresar estos sentimientos estas necesidades etc ¿no? y vamos a encontrar nuestro verbo en gerundio que aquí vamos a la primer bueno forma de identificar que es en gerundio ¿cuál sería? sería la terminación en ing ¿ok? so we can when we identify this gerund form we are going to see the verbs ending in ing ¿ok? gerund form y aquí como vemos nuestro verbo principal es love acompañado de un gerundio que vamos a identificar por ing y va a estar terminando con el complemento que en este caso es box fights que si ustedes se dan cuenta no están hablando de una pelea en particular de una pelea de box en particular simplemente se están refiriendo a peleas de box en general ¿ok? y es por eso que estamos hablando de algo general o podría ser una rutina por ejemplo I love running every morning a mí me gusta correr todas las mañanas entonces ahí estaríamos hablando de una rutina pero igual que en este ejemplo nos vamos a cosas generales aquí decíamos de una película en particular y aquí hablamos de peleas de box en general ¿ok? entonces esa es la primera situación que nos vamos a encontrar vamos a encontrar nuestros verbos principales acompañados de otro verbo que a su vez puede estar expresado en infinitivo o puede estar expresado en gerundio dependiendo de la situación que vayamos a tener en nuestro complemento de la oración ¿ok? infinitivo recordemos momentos particulares gerundio situaciones generales ¿ok? y vamos a la siguiente situación o bueno más bien a la siguiente parte que puede acompañar a nuestro verbo principal ¿ok? the other situation that we are going to have it's our main verb followed by a noun ¿ok? nuestra siguiente situación son nuestros verbos principales acompañados de sustantivos vamos a leer when you use a noun it can be substituted by a pronoun and it can be with or without an adjective the sentence has only one action ¿ok? cuando va a estar acompañado de un sustantivo este sustantivo que lo acompaña lo podemos en una segunda parte de nuestra oración o bueno de nuestro párrafo en este caso lo podemos sustituir por un pronombre es por eso que vamos a identificar que es un sustantivo y los sustantivos pues normalmente pueden estar acompañados de un adjetivo que pues muchas veces es un adjetivo calificativo del mismo sustantivo o pueden no tener ningún adjetivo y simplemente estar acompañado del sustantivo ¿ok? y aquí lo vamos a ver vamos a ver los dos ejemplos el primero Alexis enjoy romantic movies lo primero que vamos a identificar va a ser nuestro verbo principal que en este caso únicamente hay un verbo no estamos viendo el caso de que estén acompañados de otros verbos como en el ejemplo anterior aquí únicamente vamos a ver nuestro verbo principal ¿ok? here in the sentence we have to identify our main verb which is enjoy and it is followed by a noun ¿ok? in this sentence we are not going to identify another verb which was our last case we are just going to identify one main verb which is enjoy ¿ok? enjoy romantic movies Alexis disfruta las películas románticas en este caso nuestro sustantivo es movies ok películas y aquí vamos a ver que si está acompañado por un adjetivo que es en este caso romantic movies ok Alexis enjoy romantic movies pero ¿qué pasaría si no tuviéramos esta palabra romantic bueno pues no pasaría nada la oración se entiende perfectamente y vamos a poder identificar nuestro verbo principal y a qué nos referimos con Alexis enjoy Alexis enjoy movies y lo entendemos perfecto como que Alexis disfruta las películas en este caso si agregamos este adjetivo pues ya sabemos que se refiere particularmente a películas románticas pero puede estar o no estar este adjetivo ok vamos con el siguiente ejemplo que es otra de las características que nos dice de los sustantivos aquí lo primero que vamos a identificar aquí lo primero que vamos a identificar es nuestro verbo que es believe ok aquí vamos a identificar nuestro verbo principal que es believe y el complemento de nuestra oración que es in the tooth fairy en este caso nuestro sustantivo es tooth fairy ok este es el sustantivo y entonces por eso se los puse en mayúsculas y vamos a seguir con nuestra oración I believe in it too si se dan cuenta aquí la palabra o bueno el pronombre it está sustituyendo a nuestro sustantivo que es otra de las características que nos decía aquí que podía suceder ok y aquí justamente lo podemos ver ok entonces aquí lo vemos y así es como vamos a identificar nuestros sustantivos ok espero que hasta aquí no haya ninguna duda igual como saben si tienen alguna duda me pueden escribir directamente en este caso que estoy dejando grabada la sesión por cualquier duda que tengo pero entonces resumiendo podemos tener nuestros verbos principales que ahorita los vamos a revisar precisamente cuáles son estos verbos principales que nos expresan sentimientos necesidades deseos que nos gusta que no nos gusta y muchas veces en la mayoría de los casos van a estar acompañados de otro verbo que puede estar en infinitivo o en gerundio o de sustantivos y los sustantivos pueden estar acompañados o no de un adjetivo tal como lo vimos en este ejemplo ok vamos a nuestro vamos ahora sí a ver nuestros verbos ok verbs that express likes and dislikes estos verbos son nuestros verbos principales que nos van a expresar que nos gusta y que no nos disgusta vamos con love enjoy like don't like or dislike en este caso si se acuerdan podemos usar contracciones que en este caso se vuelven los negativos cuando usamos la palabra not aquí están expresado como una contracción o simplemente usamos la palabra dislike que van a significar exactamente lo mismo y finalmente tenemos el verbo hate de odio totalmente ok estos son los verbos que van a encontrar como verbos principales tal como los vimos en los ejemplos anteriores por ejemplo aquí tenemos el verbo enjoy y estos verbos en particular van a expresar que nos gusta que no nos gusta ok vamos a los siguientes tipos de verbos verbos que expresan deseo o necesidad need have or want ok vamos con los siguientes verbos que expresan personal beliefs creencias personales ok estos son ejemplos de verbos son los más comunes puede que haya algún otro verbo que puedan expresar lo mismo pero pues bueno estos son los verbos principales que ustedes van a encontrar recurrentemente en las oraciones o que ustedes pueden utilizar para expresar lo que les decía no en este caso gustos o disgustos bueno cosas que nos gustan que no nos gustan o puede ser verbos que expresen deseo o necesidad y finalmente creencias personales ok y ahora vamos a la parte interesante chicos yo aquí les puse particularmente estos ejemplos ok likes and dislikes I love teaching english ok a mí me gusta mucho enseñar english y aquí vamos a ver principalmente bueno nuestro verbo principal here we have our main verb which is love and it is followed by a verb in gerund ok I love teaching english aquí vamos a encontrar nuestro verbo principal que es love acompañado de un verbo en gerundio y el gerundio lo estamos identificando porque tiene terminación ing ok y aquí vamos a ver el siguiente ejemplo I want to buy a red backpack que aquí está en wish o necessity es la categoría de deseo o necesidad y aquí vamos a ver nuestro verbo principal we we are going to identify our main verb which is want is want acompañado de un verbo en infinitivo ok our main verb followed by a verb in infinitive which is to buy ok aquí vemos un siguiente ejemplo y finalmente terminamos con el ejemplo de personal beliefs que son nuestras creencias que ya son los verbos que vimos anteriormente vamos a identificar nuevamente nuestro verbo principal que es believe here we are going to identify our main verb which is believe I believe my students enjoy the class y aquí vamos a ver que está acompañado de un sustantivo que es my students ok y entonces aquí ya tenemos claramente ejemplos que podemos ver de las tres diferentes categorías que tenemos un verbo principal acompañado de un verbo en gerundio un verbo principal acompañado de un verbo en infinitivo y un verbo principal acompañado de un sustantivo ok y ahora pues bueno ya tienen estos ejemplos como práctica chicos les voy a pedir que me ayuden a hacer por lo menos dos oraciones de cada categoría ustedes van a escoger los verbos por ejemplo aquí ustedes van a escoger dos verbos por ejemplo enjoy o hate o love y enjoy y van a hacer una oración y luego van a escoger dos verbos de esta categoría i i need to go to the bathroom i have to wait for my brother y van a hacer otras dos oraciones ustedes pueden escoger cualquiera de estos dos verbos y hacer otras dos oraciones y finalmente van a esta categoría de personal beliefs nuevamente escogen dos verbos y hacen dos oraciones también de tal manera que al final en la evidencia que me manden van a tener seis oraciones dos de cada tipo de verbos que estamos revisando y aquí pues bueno tienen estos ejemplos y procuren usar algunos acompañados de verbos en gerundio algunos acompañados de verbos en infinitivo y algunos acompañados de sus sustantivos ok pues bueno espero que hasta aquí no haya ninguna duda que puedan realizar estas actividades como saben es importante que me manden la evidencia lamentablemente pues bueno por el tema del día festivo pues bueno no pudimos tener la sesión en vivo pero les pido que me manden su evidencia haciendo estas seis oraciones y si tienen alguna duda en particular antes de hacer sus oraciones o después de haber hecho las oraciones pues bueno me pueden escribir directamente en el grupo de whatsapp o de forma personal ok espero que hasta aquí no haya ninguna duda que haya quedado claro estos verbos que vamos a utilizar en estas tres categorías que son los verbos principales como yo les comentaba y que nos van a servir también para expresar que nos gusta que no nos gusta deseos necesidades creencias personales y que comúnmente vamos a encontrar acompañados de otros verbos o de sustantivos ok pues bueno chicos espero sus evidencias tengan una muy bonita semana bonito día chau